Tu reforma en Ardeco, Marbella, disfrutando en esta completa jornada. Y si hablamos de impermeabilización y aislamientos, tenemos que hablar de Socir y tenemos que hablar con Joaquín Edo, ¿qué tal? Muy bien, estamos ya... Prácticamente cerrando el día, ¿no? Cerrando el día, muy bien ha ido hoy. Eres el broche, de alguna manera, ¿no? La última entrevista y nada, ya hablaros un poquito del otro día hablé del Passive House, pues hoy voy a hablar de los aislamientos y la impermeabilización para el Passive House. Cuéntanos, ¿qué propuestas le hayas traído aquí a Ardeco, Marbella? Tenemos tres novedades, una es el vidrio celular reciclado de los neumáticos, de los coches, de la luna de los coches, y permite este material que no haya puentes térmicos en una casa y cargar 270 toneladas. Luego, el material estrella es el corcho, ¿vale? Entonces, llevamos la placa de corcho, que aquí ha tenido mucho éxito porque, en principio, vendemos el corcho para aislamientos, pero como han venido unos arquitectos tan punteros, ya hacemos muebles y lámparas de corcho. Entonces, se han interesado por ese tema. Te preguntan por un montón de cosas, entonces. Y una novedad también es la placa de corcho desmontable para falso techo, que es otra novedad que estamos trabajando. ¿Has dicho, perdona, que te voy a quitar el micro para coger? ¿Placa desmontable? Placa desmontable para falso techo. En corcho, haces un tres en uno, porque es aislante acústico, térmico y decorativo. ¿Y qué tal? Como me comentas, un poco la recepción por parte de la gente es muy positiva. Sí, aquí lo que son los arquitectos, pues bueno, como van a un nivel también alto y que pueden pagarlo, pues están concienciados con estos materiales. Fundamental ensocir el tema sostenible, ¿cómo no? Sí, este es el material, bueno, aquí en la ficha técnica, tiene certificación COP A+, o sea que para casas sanas no hay ningún tipo de problema con este material. Está hecho por la naturaleza. Perfecto. Oye, pues de maravilla, ¿no? Fundamental seguir haciendo este tipo de eventos, ¿verdad? Para dar a conocer un poco la propuesta de la firma en este caso. Sí, estos eventos además hemos entrado en decoradores que normalmente siempre entramos en el mundo de la construcción que valoran más estos materiales, ¿vale? Sobre todo lo que es el corcho. Y también ahora otra novedad es el que llevamos, es un mortero proyectado de corcho, que también con muy buenas capacidades, es este que está aquí. Entonces tiene un lambda de 0,037 y podemos hacer un sate solo con mortero de cal corcho. Como vemos, como ha podido un poco también testar el compañero y mostrarlo haciendo un pequeño barrido, la propuesta que tenéis es amplísima y para nosotros es un placer también darla a conocer a través de turreforma.org. Pero animamos a la gente a que siga en este caso a Socir, socir.com, que se introduzca también en la página web y que descubra la impresionante propuesta que tenéis y sobre todo con esa siempre pincelada, más que pincelada, subrayado, sostenible, ¿no? Siempre fundamental, Joaquín. Sostenible y ecológico. Y ecológico, correcto. La palabra sostenibilidad es muy amplia. Muy bien. Pues Joaquín, muchas gracias. Animamos a que la gente siga desde tu reforma y nosotros seguimos aquí en Ardeco, que esto no ha acabado, aún queda mucho más. Gracias, Joaquín. Gracias a ti, ¿vale?